Tingo 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 Me dices por la cabeza y el chichón se va a formar Vuelve y repite el tanganazo Porque repite el tanganazo Tingo Tingo El negro zambo se está luchando para ponerse color rapé Para ponerse color rapé, para ponerse color rapé El negro zambo está enamorado de una zambita carimbanché Y una zambita carimbanché Y una zambita carimbanché ¡Está sonido! Música Mi mujer se me cabrió Está guapa de verdad Mi mujer se me cabrió Está guapa de verdad Del roculero del turco No más porque me cogió Hablando con soledad ¡Ay mamá! ¿Qué problema tengo? Con mi compañera No como no duermo Todo es pelotera Música El roculero del turco Yo subí la loma Yo subí la loma Yo subí la loma Con Amelia yo me equivoqué Yo subí la loma Yo subí la loma Para que ya va a caer Del roculero del turco Del roculero del turco Voy a enseñar a todos A cantar el titi guay Pueden cantarlo en coro Pero que salga igual Si, si, yo si les digo Lo que es el titi guay Apenas que lo puedan cantar Individual Del roculero del turco 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 ¡Gracias! ¡Gracias!